En este bloque conversamos con la licenciada Liz Cristaldo, gerente general de la cooperativa NEMB, para conocer su punto de vista acerca de los procesos de digitalización y la cámara compensadora en el sector cooperativo. Yo creo que el movimiento está preparado para ir actualizándose, poniéndose a nivel, ya que estamos queriendo siempre estar iguales a todas las entidades financieras, entonces sí o sí estoy muy de acuerdo. Yo comento también que nosotros hemos viajado hace dos años, antes de la pandemia, a una universidad de Nueva York con el presidente y el gerente de riesgos y ahí sí vimos que todo está digitalizado, así es que no podemos quedarnos atrás. Hay que ir haciendo porque es un proceso. En cuanto a la cámara compensadora, realmente es necesario, porque hoy día nosotros tenemos todo un movimiento, pero ahora dependemos de la cámara compensadora de los bancos. Claro que esto va a facilitar más a los socios porque va a ser una operación más directa, entonces va a ser mucho más fácil y yo creo que el movimiento está capacitado para hacer eso.